bendiciones hermanos nicaragüenses donde quiera que se encuentren referencia al dilema que se está viviendo en nicaragua sobre la alza del queso de la gasolina de todas las canastas básicas ustedes saben de que yo vivo acá en costa rica y estoy en un expendio de queso y es buen queso en costa rica y también muy buen queso y voy a comprar una libra de queso les comento que el precio cuál es el precio acá es lo que sería el medio kilo son 1900 colones bueno ese es el más caro hay otro que es un poco más cómodo entonces estamos hablando de unos 80 córdobas nicaragüenses aproximadamente 75 80 córdobas nicaragüenses y es una libra y un poquito más el medio kilo así es de que no se puede comparar los salarios también verdad que hay en nicaragua con los que hay aquí en costa rica que no hay excusa para que el salario mínimo no sea igual que a la canasta básica la dictadura sigue reprimiendo al pueblo y hacemos un llamado a que el pueblo de nicaragua se pare firme ante todas estas arbitrariedades sabemos que la gasolina hoy subió en nicaragua es un gobierno ilegítimo a 49 meses de represión de asedio de secuestros continuemos en esta lucha hermanos sin desfallecer dignos, firmes, sin retroceder y nicaragua pronto será libre es nuestro compromiso un activismo con el pueblo no con los políticos corruptos ni mucho menos con la dictadura genocida que viva pronto nicaragua libre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!